¿Qué relación podría tener estos ataques en Dagestán con los atentados que vimos hace unos meses en Moscú? Bueno, yo creo que tienen una relación directa, ya que desde el comienzo de la guerra en Ucrania se lleva buscando por parte de las partes interesadas, sobre todo las partes occidentales, ya sea Estados Unidos o la Unión Europea, se está buscando la desestabilización de Rusia y buscar la inseguridad y el conflicto interno dentro de lo que es Rusia y también del régimen de Putin. Creo que esto tiene una relación directa porque básicamente este tipo de grupos terroristas, este tipo de grupos alimentados con la ideología wahabista, siempre ha actuado en beneficio de los intereses occidentales. Hemos visto que este tipo de grupos hace este tipo de atentados en países como Afganistán, cuando Estados Unidos tenía interés en Afganistán, en Irak cuando tenía interés en Irak, en Siria, cuando tenía interés en debilitar al régimen de Siria y ahora vemos que están haciendo este tipo de atentados en Rusia en el momento que Occidente busca la debilidad y la inseguridad en Rusia. Por lo cual yo creo que tiene una relación directa con lo que ha pasado en marzo en el teatro Corcus Titihal. Señor Talem, hablemos un poco del Dagestán y su historia de odio con Moscú. Bueno, yo creo que el Dagestán como también Chechenia tienen una amplia historia debido a la naturaleza y la diferencia no solo cultural sino también religiosa. Pero creo que esto también es la composición social que existe en toda Rusia, ¿no? Hay distintas culturas e incluso distintas religiones y se ha logrado hasta cierto punto una convivencia pacífica. Pero es verdad que desde los años 90 el Dagestán se ha visto infectado a través de la ideología wahabista que fue financiada por países como Arabia Saudí que siempre ha buscado utilizar la religión para desestabilizar la posición.